Amigo Soñando el roce de tu piel Amor Amigo yo le siento Se nos hace el propio pinto Tu amor es un amor voraz Que crece como el fuego Si creo que antes de nacer Te estaba amando Ahora tengo que morir De ser Que locura enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme justo en ti En silencio yo Te quiero Y tu amor Tiene otra venía Quiero enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme justo en ti En mi corazón Tiene tu nombre Enredado En mis temores Amigo yo le siento Se nos hace el propio pinto Tu amor es un amor voraz Que crece como el fuego Si creo que antes de nacer Te estaba amando Con tu amor es un amor voraz Que locura tengo que morir De ser Que locura fue fijarme yo Justo en ti Justo en ti Y tu amor es un amor voraz Que locura fue fijarme justo en ti Y mi corazón Y mi corazón Tiene tu nombre Enredado Enredados En mis temores Que locura Lleva Ay que locura mi amor Dicen así Que locura fue Inamorarme de ti Si ya sabes que tu amor Si ya sabes que tu amor Ya tenía dueña La locura fue Inamorarme de ti Amigo quiero que sepas La intención Que tu presencia Cazada de mi La locura fue Inamorarme de ti Que fui enamorándome de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte Era solo una misa Ay que locura mi amor Dicen así Que locura fue Inamorarme de ti El hombre prohibido Que has inspirado en mi El deseo de poseerte Que locura fue Inamorarme de ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel rozando Me va a ser de la sola señora Salona 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 Goza lo Góza, góza, góza no Vamos a bailar Vamos a gozar Ronda Ponle sabor amor Bueno, mira, ponle sabor Ay, dale sobecito Ay, dale sobecito ahí Locura Señor Dame paciencia Locura Locura Voy a volar Si accedieras a mi reclamo Aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es amor Quemaré tus entrañas Y te empeciaré de mí Con mis ojos estaré Te enseñaré lo que es amor Decide Qué bonito Qué locura mi amor Salsa Pero esos locos se enamoraron Vamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video